Sí, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, aparte de estar en mi club, yo también soy la dirigente de esta, digamos, de esta asociación. Y bueno, hoy se juega un partido que es crucial para las chicas de Quique también, porque se juegan para las instancias del playoff. Y bueno, estamos viendo, a ver, están perdiendo, pero bueno. 18-28. Sí, pero bueno, la verdad que lo bueno de esto es que las mujeres mayores de 30 años tienen su espacio y están compitiendo y están jugando con mucha energía, como corresponde, ¿no? ¿Tiempo de descanso, Norma? Disculpanos, porque ya entran en el tercer cuarto. Sí, sí, entran en el tercer cuarto. Bueno, son partidos pendientes que habían quedado, que se vienen posponiendo por distintas situaciones. Y bueno, hoy tienen la jornada acá. Y bueno, en base a eso, el domingo que viene, que empiezan los playoff, vamos a ver si ellas pueden disputar en esa parte, digamos. O sea, que hoy se define cuál equipo ingresa. Exactamente. En esta categoría se definen las posiciones. Así que bueno, estamos esperando a ver qué pasa con el resultado. Dos rivales, el rival Echagüe. Son dos equipos con buena resistencia. Se van acercando ellas. Sí, sí, sí. La verdad que sí, le ponen mucha onda a las chicas, todas las madres, trabajadoras, que bueno, que encuentran un espacio para poder jugar, que está bueno.